La historia comienza de nuevo Amar de mis sentimientos Estas ganas de pensar tu cuerpo Estas en cada momento Existen tus labas Como en un universo y las estrellas Yo hago tu mano al caminar Viremos por la vida que se junta Amar de mis sentimientos Estas ganas de pensar tu cuerpo Amar de mis sentimientos 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 Amar de mis sentimientos